hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de photoshop capítulo cortito pero muy interesante seguro que hay cosas que no conocías vamos a hablar de la herramienta de cuentagotas y unas formas que existen para poder robar colores de otras imágenes así que veremos cómo robar colores con la herramienta de cuentagotas por ejemplo utilizando una imagen dentro de photoshop como robar colores sin necesidad de importar la imagen a photoshop y cómo agregar esos colores a las bibliotecas de color como hemos visto si utilizamos la herramienta gotero que la puedes hacer la puede seleccionar vaya con la tecla y si ahora yo escojo este color gris vemos ya directamente que me lo está copiando si por ejemplo hubiera querido que el color gris se fuera al segundo color donde está aquí este granate si pulso la tecla alt y seleccionó es que se me pone en el segundo lugar no en el primero si abrimos el panel de color y escogemos un tono que nos interese desde aquí puedes empezar a editarlo y verás que de vez en cuando te aparecen estos dos iconos que en el primero en el de advertencia quiere decir que este color que hemos escogido no se va a ver igual en el momento de hacer la impresión por lo que si le das clic al símbolo de exclamación lo que va a hacer es escogerte el color más parecido que cree photoshop que será real en el momento de imprimir si le damos vemos que nos cambia un poco el tono pero este sería más apropiado para impresión y lo mismo nos sucede con el de abajo que aparece una especie de cubo esto quiere decir que para el monitor el color más aproximado no es este si le clicamos este sería el color más apropiado para mostrar en un monitor para robar colores de otras imágenes básicamente hay tres métodos el primero sería copiar una imagen y pegarla en el programa si ahora esto voy con el gotero puedo escoger el color que yo quiera si esta opción no te interesa puedes hacer photoshop un poquito más pequeño y si pones una página web al lado por ejemplo yo me voy al selector de color y le doy a la herramienta de gotero si pulso en el photoshop y sin soltar me voy a la web que tengo al lado veis que me está escogiendo los colores sin ni siquiera tener que salir de la plataforma me acaba de escoger el color del saitama y si esto fuera poco hay un tercer método que es un poco más elaborado pero sirve de la misma forma por si no puedes hacer por lo que sea esta función de photoshop o copiar la imagen veis que cuando abrís aquí el selector de color nos aparecen aquí unos numeritos esto es el código que tiene el propio color cuando vas cambiando el tono va cambiando el numerito bien si ahora por ejemplo en la web del profesor saitama quisiera el color que tiene el menú si presiono estoy dentro del navegador chrome pero si presiona la tecla f12 le doy a este iconito de aquí que es para seleccionar un elemento en este caso el menú veis que va como por piezas seleccionaría el menú le doy un clic y si te fijas aquí abajo te pone color de fondo y un numerito si tú este número lo copias y te vas a photoshop lo pegamos aquí y tengo el color exacto que tiene la web no tiene mucho sentido después de los dos métodos que te enseñado porque al final puedes hacer una captura de ese elemento o directamente con el gotero copiarlo pero como hemos dicho que a veces los colores no acaban de ser del todo igual si lo muestra el navegador o si es de una impresión si escoges el código es el color exacto que utilizó el programador en ese caso en la web espero que te haya servido este capítulo exprés de cómo robar colores y cómo funciona la paleta y nos vemos en el siguiente capítulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto